No estoy hablando de una goleada ni nada, pero de que podamos en algún momento el partido como fue con Paraguay en Lima, los dos partidos los comparo en el Nacional, dos partidos que nos pusimos 2-0, faltando un buen rato para terminar el partido, y que después el partido más o menos que lo podíamos tener claro que estaba de alguna manera, es cierto, un gol nos podría complicar, pero lo teníamos controlado, que ganemos con autoridad, eso es lo que el corazón, y tiene parte de análisis, porque no me parece tan lejano a lo que puede ocurrir, lo que pasa es que somos todos muy conscientes, y los más conscientes son los que están ahí arriba, de que estos son solo 90 minutos o 120 minutos, y el fútbol es lo que es, porque tiene esta cuestión de imponderable que te puede llegar a sorprender. Bueno, te cuento, Perú inicialmente, y todos lo sabíamos, de hecho nosotros habíamos programado un partido de fulbito a las 7 de la noche el día de ayer, acá en Doha con unos amigos que nos habían retado, que cuando, si alguien dice que Alángulo no quiso presentarse, no es verdad, Gareca programó el entrenamiento a las 7 de la noche, había que cubrir el entrenamiento, Pedro tenía que ir... No, 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 bueno, la decisión de cambiar el entrenamiento, entre otras cosas, era porque en la mañana del día de ayer, estaba prevista una tormenta de arena, acá hay tormenta, el viento viene muy arenoso, y eso se mete a los filtros de aire acondicionado, y podía terminar siendo pesado entrenar en esas condiciones. Se cambia el entrenamiento, para cambiar ese entrenamiento se tuvo que coordinar con Costa Rica, que está entrenando en el mismo estadio que Perú, para que Costa Rica estire su entrenamiento media hora más, Costa Rica tenía previsto entrenar, me parece que a las 8, 8 y media, y Luis Fernando Salves, el técnico de Costa Rica, aceptó gentilmente, sin ningún problema, correr el entrenamiento. Pero el entrenamiento de Perú, que estaba previsto durar una hora, se estiró porque estaban practicando penales. Gareca decidió practicar penales el día de ayer, y en un momento que estaban haciendo la práctica de penales, entra la prensa de Costa Rica, porque, como nos pasa a nosotros, está permitido el ingreso los primeros 15 minutos de la prensa a ver los entrenamientos. Y eso lo perturbó mucho a Gareca, hubo que explicarle que no era la prensa peruana la que estaba entrando, que a veces, porque se ha dado esto del reingreso de la prensa, que entran los primeros 15, que entran al final, la prensa peruana ya se había ido, sino era la prensa de Costa Rica que se estaba preparando para el entrenamiento de ellos. Bueno, la anécdota es esta molestia, entre comillas, de Gareca por una descoordinación que estaba fuera de control, porque la que autoriza el momento de ingreso ya es FIFA, el entrenamiento de hoy ya estaba dentro de los protocolos de FIFA. De hecho, la conferencia de prensa de la mañana de Gareca y Galece era protocolo FIFA, el entrenamiento de hoy era protocolo FIFA, y la otra noticia, que no es menor, es que Perú practicó penales, que me parece bien. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Tiene que prepararse para los diferentes escenarios de los partidos. Si practicó penales, por ejemplo, en la Copa América, ¿por qué no lo haría ahora? Pero, ¿se la ponemos difícil a Diego o no? ¿Quiénes patearon penales? Todos. Todos, ¿y por qué todos? Porque no sabes quién va a estar en la cancha. Porque el ejercicio, cuando a esta pregunta, me imagino que ustedes dicen, ¿quién va a patear los penales? Primero cuéntame quiénes son los 11 que van a estar en la cancha. Porque no patean, o sea, no es que patean penales, oye, los titulares vuelven a entrar, esto no es básico, que hay reingreso. No, el que sale ya no patea. ¿Y si Cueva está a patear o no? Sí, yo creo que sí. Es más, Cueva se tiene mucha confianza para patear en los 90 minutos. Claro. En los 90 minutos hay tres designados. Gareca no designa uno solo. Creo que son la Padula, era Cueva y era Yotun el otro. No sé quién entrará en el lugar de Yotun. Yo creo que el primero es la Padula, pero Cueva tiene muchas ganas. Imaginemos ese escenario. No es el escenario que quisiéramos que ocurra. No sería ideal que un partido donde lo sentimos. Claro, ya, ok. Que de pena del penal, dices tú. Si me estás diciendo que vamos a jugar con un equipo que es superior a nosotros, llevarlo a los penales es un escenario favorable. Tú te refieres, tú te refieres. Que podemos valorar. En este caso no. En este caso no. Porque estamos reconociendo que futbolísticamente creemos que tenemos la capacidad de superar a Australia sin necesidad de ir a una larga o a penales. Pero yo me refería en general. O sea, si se da un penal, digamos, dentro, por ejemplo, de los 90 minutos, que Perú vaya... Cueva o la Padula. Cueva o la Padula. Ese era mi punto, ¿no? Sí. Y si vamos a los cinco ejecutantes, Cueva, la Padula... Si están en la cancha, ¿no? Sí. Si el Oreja Flores está en la cancha, se me ocurre que el Oreja le pega. ¿Canchita? Tapia, el Vínculo, la Canchita, Trauco, Calens. Yo creo que a la hora de la hora, ¿sabes qué pasa, Michael? En estas instancias, el que esté en la cancha tiene que levantar la mano y decir yo voy. O sea... Yo no creo que haya alguno y yo no, ¿no? No, claro, yo prefiero no, ¿no? El que esté en la cancha tiene que... Si ves a tus compañeros más determinados... No, no, está claro. Ya está, ¿no? Ah, no, hay un orden de prioridades. ¿Sabes qué me encanta? Vamos, ¿cuánto? 50 minutos de programa. Hablando mucho de fútbol, ¿no? Porque a veces en Alángulo tenemos 50 minutos de programa y nos vamos por los costados. ¡No! No hemos mencionado... Sí, no, son las características del programa. Este es un programa netamente de fútbol. Alángulo es un programa de televisión. El más exitoso de todos. Pero este es un programa de fútbol, fútbol. Llevamos casi 50 minutos hablando de fútbol. No hemos mencionado una sola vez a André Carrillo. Sí. Y creo que André Carrillo es claramente el jugador más desequilibrante de Perú. Y es un jugador que además viene a ser de gol a Australia en el Mundial. Que hizo el primer gol de Perú en el Mundial. Que estos partidos los juega con mucho desenfado para André. Siempre ha sido una de sus principales virtudes. Esta sonrisa que tiene en la cara la lleva a ser un tipo relajado, tranquilo. No se estresa con estas situaciones. Y yo tengo mucha ilusión de que André pueda hacer un partidazo. Ayer me encantó algo que hizo Carrillo. Estaba chequeando hoy sus redes. Lo primero que di fue una foto con Brian Ruiz. El costarricense. La ganación de compañeros en Sporting de Lisboa. Compañeros en Sporting de Lisboa, sí. Muy buen futbolista Brian Ruiz. Excelente persona. Que hizo un gran mundial además en el 2014. Gran mundial. Y después se permitió poner la foto de su remate de gol frente a Australia. Sí. ¿No? O golazo. Eso para mí revela una sola cosa. Confianza. Confianza. Ilusión. Optimismo. ¿No? Visualizar el éxito también, ¿no? Visualizar un poco eso. A ver, el de Brasil creo que es el mejor gol de Carrillo con Perú. Pero si después le incluyes al gol o a la valoración del gol, el escenario, fue el gol de Perú en un mundial después de muchos años. Y yo lo tengo, esto es para mí, uno de los cinco goles que más he gritado de la selección. Y tú sabes que yo en esto tengo una discusión con mis hijos, porque ellos me dicen, nosotros no lo gritamos porque ya estábamos eliminados del mundial. Ellos, bueno, yo creo que Dios les va a regalar otro mundial, les soy optimista, pero en ese momento yo decía, de acá que volvemos a jugar un mundial. Y había pasado tanto tiempo, desde la última vez que habíamos gritado un gol en un mundial, porque el gol de La Rosa en el 82, viejo, viejo como soy, no se gritó. Estábamos perdiendo 5-0 en ese momento. El último gol que habíamos gritado había sido el gol de tiro libre de Panadero Díaz a Italia en el 1-1. Yo tenía 11 años en esa época. Había pasado tanto tiempo hasta gritar un gol de Perú en un mundial y el gol de Carrillo yo lo grité con el alma, lo grité con mucha rabia, con mucha bronca lo grité ese gol. Y además porque sentíamos que algo más podríamos haber tenido en ese momento del mundial. Yo no me quería volver a Lima de 40 días en Rusia sin haber gritado gol. El mano a mano de Paolo con Francia, el remate de Aquino al Palo con Francia, las 5-6 claras de gol, el penal contra Dinamarca, era un grito aguantado. Y no mucha gente recuerda, y esto me lo hicieron recordar los australianos, yo también lo había sacado del mapa, que Australia llegue a ese partido con posibilidades de clasificar. Sí, sí, de acuerdo. Ahora, pensaba un poco mientras comentaban ustedes estos temas sobre jugadores trascendentes, ¿no? Porque hasta hace muy poco tiempo era Carrillo a quien nadie le quitaba ese lugar, ¿no? ¿Quién era más trasero de Carrillo? ¿Quién era más trasero de Carrillo? Y de repente, obviamente, sin que esto signifique que antes no era importante, por supuesto que lo era, pero se metió Cueva en esta discusión. Y por razones obvias, la Padula también. Entonces, creo que estos tres jugadores, sin quitarle ni un ápice de mérito al resto, porque creo que todos son buenísimos en lo suyo, creo que son probablemente los más trascendentes en cuanto a la influencia en el resultado, ¿no? Y está buenísimo el tema que tocas porque podemos recordar, no solamente dejarlo en una idea, en una sensación, lo podemos llevar directamente a ejemplos. Situaciones que terminan en gol y flores. Flores en el último tiempo, si quieres. Directamente de sociedades entre ellos, ¿no? Por ejemplo, de Cueva en la Padula hemos hablado bastante. Pero Carrillo, la Padula, la Padula, Carrillo, también han generado goles. Seguro. Contra Ecuador, Copa América. Desborda la Padula muy parecido como contra Ecuador en Quito, ¿no? Con esta diagonal hacia la derecha y le da el pase a Carrillo que aparece como nueve. Sí. Y después en Venezuela. En Venezuela, centro de Carrillo. Pase de Cueva, centro de Carrillo, gol de la Padula. Y de Cueva a la Padula, el pase maravilloso de tres dedos de gol a Paraguay y el gran pase también contra Ecuador en la Copa América. Mira, cuando tienes jugadores que tienen la posibilidad de ponerte el balón donde ellos quieren, es una cosa maravillosa, ¿no? Esa similitud o ese símil que se planteó entre el pase de Modric y de Cueva te dice, nos dice a todos, los jugadores que tenemos. Y la capacidad que en un solo pase una pelota recorra 20, 30 metros y el partido se decide en ese momento. Mira, si se me da alguna, me ayudan. Ayer estaba revisando antes de irme a descansar. Lo que hacemos antes de este programa es casi una siesta, ¿no? Una siesta, una siesta. Después comenzamos las horas no dormidas luego del programa y el desayuno. Pero lo que estaba chequeando era la influencia de Cueva en los últimos goles oficiales de Perú. En los últimos nueve. Recordando desde los tres a Bolivia. No necesaria, por ejemplo, si el gol a Paraguay, el de Yotun, no fue pase de Cueva, fue centro de Flores. Pero qué importante fue Cueva. Ese también lo estoy incluyendo, por ejemplo. Él influye de una manera importante, trascendente, de los últimos nueve goles oficiales de Perú. Anotando, asistiendo o haciendo algo distinto en la jugada, en siete. Solamente el gol con Ecuador. Sí. El gol con Ecuador que no participa. Y el gol de Peña contra Bolivia. Ahora, algo que es súper importante y es que, claro, yo planteo este tema y no me puedo olvidar de dar estos detalles que también me parecen súper importantes. Y es que, claro, ese balón que eventualmente le llegó a Cueva, por ahí se lo dio un volante central. Y ese volante central quizás recibió el balón de un corzo que la luchó y se lo entregó. Entonces, quiero decir, esta es una secuencia de pases en donde intervienen todos. Y todos, en resumen, son igual de importantes. Entonces, igual nos quedamos con la última foto de quién da el pase y quién mete el gol. De hecho, el gol con Venezuela, el primer gol con Venezuela, es una jugada que empieza en un ataque de Venezuela en la esquina de Trauco. La pelota llega a Yotun y Yotun presionado no tira un pelotazo a cualquier lado, sino la para, controla y le filtra un pase a Cueva. Después, Cueva gana terreno, la pierde Cueva, cae en la padula, la padula se vuelve a apoyar en Cueva, va Carrillo y terminamos. Es un gol de contragolpe, es un lindo gol de Perú, claramente de contragolpe de una jugada que nace en Yotun. Entonces, ese tipo de cosas son las que no vamos a necesariamente tener perdiendo a Yotun. Pero el equipo es un equipo que hace goles asociados. Perú tiene goles de jugada asociada. Incluso el gol a Colombia, el gol a Colombia la recupera Miguel Araujo. La pelota va Carrillo, Carrillo, Cueva, Cueva, Flores. Pero es una transición asociada. No es solamente un desborde aislado de un futbolista que se inspiró. ¿Cuánto? Digamos, te imaginas que esta famosa jugada de Carrillo en el último minuto en Barranquilla, que junta a cuatro colombianos y no sé cómo sale André por el costado y no la terminamos definiendo. Esa es una inspiración aislada de un jugador puntual que saca algo de donde uno no espera y dice, bueno, eso no es un gol de equipo, eso es un gol de un futbolista que se inspiró. Ustedes que tienen tan excelente memoria, ¿cuántos goles ha hecho Perú? Como producto de un rebote. Voy a poner un ejemplo que obviamente pertenece al proceso clasificatorio anterior, pero creo que grafica lo que yo quiero decir. El gol de Tapia, por ejemplo, a Ecuador. La pelota queda por ahí y él le pega. ¿Cuántos goles ha hecho ya en este proceso clasificatorio Perú? Como el gol de Australia a Emiratos Árabes el otro día. Por ejemplo. O sea, lo que quiero sostener con esto es que, o en todo caso, confirmar aquello que tú dices, es darle mayor peso a ese argumento porque proviene del juego. O goles como el otro día de Nueva Zelanda. El otro día de Nueva Zelanda es un gol producto de la presión, pero básicamente es un error del rival. Está forzando el error, es un error forzado, pero no hay ninguna asociación en esa jugada. Es simplemente Jotun presionando, un pase malo al arquero que controla con la zurda mal y la viveza de la padula. Mira, se me vienen así flashes. El gol de Cueva a Venezuela como producto de un robo entre los centrales venezolanos. Claro. Ese es otro ejemplo de que no vino de una jugada asociada, pero son muy pocos en realidad. Son muy pocos. Sí, es verdad. Me puse a pesar y no tengo alguno. Remates a la distancia que se desvían en alguien. No, bueno, pero hay una intención de rematar, ¿no? Sí, hay una intención, sí, sí, de acuerdo, de acuerdo, sí. Es difícil encontrar goles así en Perú, ¿no? Y de repente hay otras elecciones por características. Eso es bueno. Es mucho más común poder hacerlo. Me gustaría también hablar de Australia, porque recién compartíamos un fragmento de Areca hablando de Australia, valorándolo mucho más allá de lo que se habla, que es lo físico, la energía, el espíritu, ¿no? Y la pelota parada. Y él marcaba algo que me parece podemos tener en cuenta como algo para cuidarnos y también como algo para aprovechar. ¿Qué es? Sostuvo varias veces en la conferencia. Australia es muy directo y ataca con mucha gente. Mete bastantes futbolistas en el área cuando decide atacar, ¿no? Bueno, esto me parece que nos genera un reto para defender que con Tapia se hace más sencillo, pero al mismo tiempo nos da la posibilidad de que si salimos rápido de esa jugada, es decir, si la jugada no termina y Perú la recupera, podemos agarrar mal parado a Australia, cosa que no pasó con Nueva Zelanda. Porque Nueva Zelanda no atacaba con mucha gente, atacaba con poca gente. Australia, los riesgos que asumirá Australia se verán cuando recupere la pelota. Ahí está la diferencia entre hacer una transición rápida y hacer un contragolpe, que es volver a quitar la pelota y salir agarrando mal parado al equipo rival. A mí lo que más tranquilo me dejó el partido de Nueva Zelanda fue el triángulo defensivo Calens-Sambrano-Aquino. La seriedad de Calens y Sambrano. Y de Aquino ese día, y estoy seguro que Tapia jugando va a ser en el mismo nivel, es Igalesi, que cuando lo requieres está. Es parte de la explicación para la recuperación de Perú y los pocos goles en contra. La columna vertebral, ¿no? Qué importante es. La columna vertebral que tiene Perú creo que nos ha dado muchísima seguridad. Y eso me parece que es esencial. Pero qué interesante, ¿no? Cómo van surgiendo este tipo de conclusiones que sustentan una frase tan, de repente, usada como Perú juega bien, ¿no? Estos argumentos que estamos esgrimiendo creo que de alguna manera sostienen esta teoría de que Perú juega bien. Los goles no le caen del cielo. Los goles no son producto de casi todos, de un rebote. Entonces, para limpiar esto con lo que tú decías, y hablando de Australia, esto es algo que sí a lo que Australia quería apelar. Y esa es la jugada circunstancial. Un centro, un rebote, y de repente alguien que le queda allí al borde del área. Pero, ojo, son circunstancias que se esfuerzan. O sea, hay equipos que juegan al error del rival y tratan de esforzar eso. Y está bien, es válido. Pero cuando Perú ha intentado construir resultados desde la... Desde esforzar el error del rival. Iba a usar la palabra azar, pero no es justo. Desde esforzar el error del rival, que es parte de una estrategia, no le ha ido bien. Perú, históricamente, le ha ido bien cuando ha intentado jugar bien. Después, en el camino de intentar jugar bien, las circunstancias del juego te pueden llevar a hacer goles de cualquier manera. El famoso ADN, el jugador peruano. Pero ese ADN, que lo tiene este equipo incorporado y en el que Gareca cree tanto, se tiene que ver el día de hoy claramente. El equipo tiene que salir a jugar, a tener la pelota, a sentirse cómoda, a tener alegría. A jugar con la tensión que te demanda una final para recuperar la pelota, pero con la soltura que te da el jugar en un equipo que juega bien en estos momentos. Y la soltura no se... A ver, hay jugadores que nacieron con esa soltura, ¿no? Hemos visto alguna vez Michael Owen, Francia 98, 18 años, y se anima a algo que no se anima a un tipo de cuatro mundiales, ¿no? A ver, con una habilidad distinta seguramente, pero aquí quiero hacer énfasis en la confianza que se tuvo para hacer lo que hizo a los 18 años. Son poquitos, tocados, fuera de serie. La mayoría que pueden jugar partidos como estos con soltura es porque tienen experiencia. Y Perú, este Perú, tiene experiencia. Ahora, escuchándolo también a Diego, estoy ahí elucurando siempre, ¿no? Y es que, claro, hoy tenemos que ganar. Queremos que Perú juegue bien, pero hoy se trata de ganar, de clasificar al mundial. Entonces, si a partir del buen juego se da el resultado, enhorabuena. O sea, pero si de pronto Perú no tiene su partido, no sé, más maravilloso, más lúcido, más estratégico, más táctico, y también ganamos, hermanos, lo celebramos igual. Si lo ganamos con el gol que hizo la Padula el otro día contra Venezuela. Con medio gol, como sabíamos decir, claro. Contra Nueva Zelanda, sí. Contra Nueva Zelanda. Sí, no, no, por supuesto. Ahora, estamos hablando de esto porque estamos hablando de lo que nos ofrece Perú normalmente. Correcto. Ahora, si el partido va por otro lado y toca ganarlo con un autobol, minuto 75, igual vamos a celebrar y vamos a... Ahora, si no llegan con esa angustia, no me hables del minuto 75, por favor, por favor que lo tienes acá, Diego, no le hables del minuto 75. Pero tenemos que saber que también es una posibilidad y Perú tiene que estar preparado para esa posibilidad, ¿no? Futbolísticamente preparado para no frustrarse y para seguir buscando espacios y para seguirse moviendo, porque solo me imagino un partido a esa altura 0 a 0. Perú con la pelota, usted el replegado. Es el único partido que me imagino... No asustarnos, ¿no? ¿Ah? No asustarnos, no pensar que porque en la previa somos los favoritos, entonces las cosas tienen que salir rápido. Y no jugar con el fantasma de que la pelota no entra. La pelota, si el equipo está atacando y está generando, la pelota va a entrar. Eso que has dicho me parece muy interesante. No jugar el partido pensando que porque somos favoritos el gol tiene que llegar rápido. Tampoco jugar el partido pensando que porque somos favoritos el gol va a llegar solo. El gol va a llegar solo porque va a llegar. No, 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 no. Hay que tener ese equilibrio necesario entre paciencia y también cuando la jugada lo pide y se puede haber en calidad. Proactividad total. Sorpresa. El corazón es un solo de deseo, ¿no? De deseo de que todo salga bien, de que el partido... En realidad te diría más, de que ganemos el partido tranquilos. No estoy hablando de una goleada ni nada, pero de que podamos en algún momento el partido como fue con Nueva Zelanda en Lima, que con Paraguay en Lima, los dos partidos los comparo en el Nacional, dos partidos que nos pusimos 2-0, faltando un buen rato para terminar el partido, y que después el partido más o menos que lo podíamos tener claro que estaba de alguna manera, es cierto, un gol nos podría complicar, pero lo teníamos controlado. Que ganemos con autoridad. Eso es lo que el corazón, lo que desde luego... Y tiene parte de análisis, porque no me parece tan lejano a lo que puede ocurrir. Lo que pasa es que somos todos muy conscientes, y los más conscientes son los que están ahí arriba, de que estos son solo 90 minutos o 120 minutos. Y el fútbol es lo que es, porque tiene esta cuestión de imponderable que te puede llegar a sorprender. Pero, mirá, lo dicen lo que paga cada equipo en las apuestas, recién estábamos hablando de una casa de apuestas, y por algo Perú es claramente favorito. Somos favoritos, somos mejor equipo, y que lo llevemos al resultado y podamos ganar tranquilos. Eso es lo que me pide el corazón. ¿Me vas a preguntar por mi corazón? En día de partido, ¿no? Hemos esperado, yo no sé si hay un antecedente de nosotros, cuando hablo de nosotros hablo de los hinchas del fútbol peruano, de la selección peruana, esperando tanto un solo partido, sin que haya nada en el medio. Porque, claro, el partido con Nueva Zelanda de vuelta hubo el de Ida en el medio, ¿no? Sin que haya nada en el medio, y que sea un partido tan decisivo. Porque, claro, esperamos el Mundial, pero era etapa de grupos, y después hubo dos partidos más. Sí, es un momento muy emocional. Yo creo que podemos intentar preverlo, podemos intentar visualizarlo, de hecho, visualicémoslo. Vamos a pensar que ya estamos clasificados. Pero creo que no lo vamos a saber realmente hasta el momento en el que el árbitro toque ese pitazo final y vamos a todos, no me cabe ninguna duda, nos vamos a emocionar, vamos a llorar, algunos nos vamos a abrazar, nos vamos a tirar al suelo, vamos a tener reacciones inesperadas. Porque ese tipo de circunstancias te llevan a sentir emociones muy fuertes, Michael Diego. Entonces, yo, ya ustedes me conocen, ya saben cómo soy, soy, ayer lo comenzaba justo con Manuel Pasolán, yo le decía que, él me decía, te veo muy tranquilo. Yo, sí, yo en la previa estoy muy tranquilo, estoy relajado. Él me decía, está zen, no, no, zen tampoco, pero estoy tranquilo, ¿no? Después, ya cuando empiece el partido y se van a dar los minutos y ya todo parece indicar, y así espero que sea, con la bendición de Dios, que vamos a clasificar al Mundial, ya en ese momento las emociones empiezan a salir y se me sale llanto de repente, o sea, es una cosa muy fuerte. Y en esa visualización, ¿a quién ves teniendo un gran partido? ¿Por qué no anotando un gol? Bueno, yo creo que para cerrar esa circunstancia, la que yo llamo milagro, todos se lo merecen ya, pero en especial creo que alguien como La Padula, metiendo un gol y andando al Mundial, coronaría una historia maravillosa, ¿no? Una historia tan, tan, tan surrealista, ¿no? Alguien que en un momento determinado jugó, inclusive... Novelesca, ¿no? Sí, novelesca, ¿no? Digna de un libro de Pedro García, o sea, una cosa impresionante. Y déjame, lo hablábamos con José, apenas llegamos con José, hemos compartido viaje, hemos compartido habitación, y llegamos y decíamos, qué impresionante la energía de Michael, ¿no? Desde que lo vimos, incluso en un momento te dijimos bajo un cambio, estabas muy pasado de revoluciones. Ahora te quiero preguntar a ti, porque tú desde que llegaste lo estás viviendo intensamente, has tenido mucha chamba, Pedro y Michael son claramente en estos viajes, junto con todo el equipo de producción y todo el equipo que está detrás de cámaras, que ustedes no ven, los que más horas de aire tienen, y eso implica menos sueño, menos descanso y mucha cabeza, ¿no? Porque no solamente es poner acá, venir acá y hablar un rato, es tratar de no decir lo mismo que dijiste en el programa previo. Nosotros hemos hecho al ángulo hace menos de 7, 8 horas, y estamos tratando de alguna manera no repetir. ¿Cómo llegas tú al día del partido? Ese día que nos encontramos venía de sostenerme en café y tuve un golpe de calor también. Aquí el calor cuando está fuerte, está fuerte, nos estamos acostumbrados a eso, pero sí hay una energía en el ambiente, en la situación, en la oportunidad que tenemos todos los que seguimos al fútbol, que también te pone en una situación que en Lima de repente no estás, ¿no? Que te da una energía extra para poder acompañar el momento y disfrutarlo, pese a que el descanso pueda ser bastante menor. Estoy, todavía me cuesta creer dónde estamos, o sea, todavía pese a hacer todo lo que hacemos, siento que con el paso del tiempo vamos a darle la relevancia verdadera a lo que nos está ocurriendo, ¿no? Nos falta un poquito de mindfulness a todos, creo, ¿no? El estar ahorita y disfrutar esto en lugar de, no, pero ya tiene que acabar el partido. Estamos disfrutando ya esta transmisión. Cada transmisión, siempre lo que pensé de que llegue fue minuto a minuto. Sí, claro. Es cobertura a cobertura, enlace a enlace, conversación con conversación, bloque a bloque. Hay tantas cosas en el medio y tanta energía involucrada que no he tenido, por lo menos, la oportunidad de parar, frenar y decir, wow. O sea, estamos haciendo lo que nos gusta, acompañando a la selección peruana, que se ha ganado un lugar muy especial en una jornada como la de hoy, luego de venir de un mundial con 1.500 peruanos aquí dando un banderazo viniendo desde diferentes lugares del mundo con historias conmovedoras. Y tenemos la suerte de poder transmitirlo, de comunicarlo y acercarle estas experiencias a muchos peruanos detrás de la pantalla. Mira, me voy a salir un ratito del partido de más tarde. En general, todo me parece una bendición. Es una bendición. Una absoluta bendición. Cuánta gente quisiera y también tendría el derecho de estar aquí. Entonces, nosotros somos esos bendecidos, creo yo. Lo hemos dicho siempre. Y, bueno, hay que disfrutarlo y hay que hacer lo mejor que podemos. Hacemos lo mejor que podemos. Entonces, creo que eso es eso que no lo puedes poner en palabras, ¿no? Eso se siente. Y siento que hoy día el equipo nos va a dar una linda alegría más. Una alegría, no una alegría más, nos va a dar esta tremenda alegría. Digo una más porque nos ha dado varias, pero... No es una alegría más. Siento que hoy es un día especial. Es un día muy especial. No, y además es un momento tan especial del país que es una alegría que todo el Perú se merece y que el país necesita. Y creo que el equipo está preparado, además. Creo que está recontra preparado para jugar el partido que se viene. Es curioso cómo Galece fue ganando liderazgo, ¿no? Porque a mí me sorprendió la primera vez que Gareca lo hizo capitán a Galece. Y sinceramente pensé que era circunstancial y se convirtió en algo permanente. Y el otro día, Tapia, en una conversación con Pedro, cuando Pedro le hablaba de esto al famoso el capitán del futuro, dijo, yo creo que no voy a ser capitán, dijo, porque Galece tapa siempre y no hay tanta diferencia de edad entre él y yo. No, 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 pero el arquero puede tapar cualquier edad y Galece es el mejor arquero de la historia del fútbol peruano para mí. Los números lo confirman y su cantidad de partidos seguidos. Pero es un liderazgo desde el ejemplo, desde el silencio y desde el rendimiento, mucho más que desde lo verbal o de lo expresivo, ¿no? Es un líder distinto. Va a jugar su partido número 91 con la selección. 91 récord, largamente el récord en esta materia. Y el partido 46 sin haberse perdido un solo minuto de todos los encuentros que jugó Perú en el último tiempo. La última vez que Perú jugó y Galece no atajó fue en octubre del año 2018. En Sudamérica está en el nivel más alto en cuanto a estadísticas de minutos jugados, ¿verdad? Sí. No, lo que quería decir es que a mí en esa lista inicial obviamente se me olvidó, pero Galece, ¿no? Ha sido absolutamente trascendental, ha tapado penales, ha atajado tiros, remates en momentos puntuales e importantes. Entonces quiero decir que... Y lo demás es... Mira, yo voy a ser bien sincero. Yo creo que cualquier cosa que un jugador de la selección te pueda decir que va a hacer cuando suene el pitazo final, no va a ocurrir. No va a ocurrir, porque las emociones que brotan en ese momento son... El que prepara eso le quita la actualidad y en ese momento hay que dejar que... Claro, que fluyan. Porque son absolutamente conscientes que entre ese momento, que está bien visualizarlo, que está bien quererlo, está bien ser optimistas, está bien incluso que se pregunte, que se pregunte, está bien, está muy bien. Pero entre que eso ocurra, no es cierto, y el momento de visualizarlo hay 90 minutos o más. Pero lo digo para destacar este lado humano, ¿no? O sea, son seres humanos, a veces los miramos como si fueran, no sé, pues extraterrestres, ¿no? Y son seres humanos que sienten que sufren con la derrota, que se frustran, que quieren hacer las cosas bien, pero que no siempre les salen. Y esto es algo que muchos de nosotros olvidamos, hay mucha gente en las redes, en ciertos momentos cuando las cosas no van bien. Entonces, ellos son seres humanos. Y que tienen sacrificios y que también se canta con concentraciones largas. Se le preguntó por las concentraciones y él decía, Giacomo Sherpela, el psicólogo del equipo, ha sido padre por primera vez a larga distancia. Un abrazo para Giacomo Sherpela, que ha sido padre y que no ha podido presenciar el nacimiento, ¿no? Porque está aquí. André Carrillo cumple a ellos el martes, ¿no? Está llegando a su familia. Está llegando a su familia, el santo de Carrillo es el martes, y él tiene que jugar el jueves o el viernes, de todas maneras con su club que está peleando el título. Y vienen de una concentración larguísima, muchos dirán, claro, pero cumplen el sueño de ser futbolistas. Sí, claro que cumplen el sueño, pero eso no le quita un ápice de mérito ni un ápice de sacrificio. Porque no solo son futbolistas, son padres, son hermanos, son hijos, son amigos, ¿no? Pero creo que más que nunca los chicos desde la madurez y desde la experiencia, saben de la trascendencia del momento histórico del partido. Es un partido histórico, es un partido fundamental, es un partido que no tiene retorno. Y en esa línea el equipo está preparado y lo único que, casi como un mensaje final, ya estamos terminando, ¿no, Manu? Estamos terminando para dar un... Un bloquecito más. Un bloquecito más, ahí ya te despides tú solo como te gusta, con toda tu expresividad. Porque es innecesario, ¿no? No, pero es que es el conductor, él va a terminar despidiendo. Yo lo único que quiero decir es que todos vayan a dormir en la medida que puedan tranquilos y se levanten con la mejor energía. El partido es una hora inusual, una de la tarde, hora de Lima. Nosotros en Movistar vamos a estar desde las 8 de la mañana con una cobertura espectacular. De hecho, al estadio vamos casi desde las 4 de la tarde de acá, casi 5 horas antes. Vamos a estar desde las 5 de la tarde tratando de contarle todos los detalles y todo lo que va a pasar en este partido importantísimo para la selección, en el que estoy seguro nos va a ir maravillosamente bien. Le tengo mucha fe al equipo, le tengo mucha confianza. Y tengo mucha ilusión que mañana va a ser un gran día. Ya para despedirnos, agradeciéndoles no solamente por estar en este momento detrás de la pantalla, sino por acompañar la cobertura de Movistar Deportes en todas sus plataformas con tanto cariño. De verdad que si sentimos el cariño, lo apreciamos. Y esto nos da más energía, ¿no es cierto? Nos motiva, nos alienta para incluso en momentos donde hay cansancio. Hay cansancio, es la realidad. Los cambios de hora, las madrugadas, las despertadas, intentar estar al aire para ustedes y con ustedes, pese al cambio de hora, sí claro que genera cansancio, pero el cariño que ustedes nos transmiten, que nos comparten, los mensajes que recibimos, de verdad que nos llenan el alma, nos llenan el corazón, y hacen que esta chamba que ya nos gusta, la disfrutemos incluso más. Don José Chávarri. Bueno, pensaba un poco en la pausa. ¿Qué es lo que les podría decir a la gente? En realidad, sin entrar en detalles, creo que el Perú está pasando por un momento complicado. Y este grupo de personas, la selección peruana de fútbol, nos enseña que las cosas se pueden hacer bien cuando hay planificación, cuando hay amor, cuando hay responsabilidad, y que se pueden pasar momentos difíciles. Vaya si esta selección ha pasado momentos difíciles. Pero a pesar de todo, podemos salir adelante. Creo que esto es un ejemplo a seguir. Así que muchachos, selección peruana, confiamos en ustedes a muerte, con todo. Así que vamos Perú. Vamos Perú, vamos Perú. Abrazo gigante para todos. Muchísimas gracias por seguirnos. Manden su buena vibra en todo momento, manden su energía. Y no tengan ninguna duda que por lo que hemos visto ayer, los peruanos que van a estar en la cancha, alentando y acompañando a la selección, como siempre ha ocurrido, lo van a hacer de la mejor manera. ¡Gracias!